¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagalline vamos a continuar con nuestro increíble juego de South Park La varita mágica chicos Intentar ahora avanzar En el episodio anterior rompimos y tiramos unos grandes fuegos artificiales Pero en este episodio hay que ingeniarlas Y vamos a ver cómo lo hacemos para poder pasar La verdad que no... Aún no lo sé Estoy intentando ingeniármelas porque claro, hicieron este como pequeño... Como bloqueado, ¿está algo como bloqueado así? Pero no sé, no sé, no sé Yo esta caja no la podemos romper Ah, creo que ya sé Sí, 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 así es Entonces, me miro para allá ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Se me había olvidado eso sinceramente Es como que hay cosas que uno... Dices, ¿cómo lo hago? Pero ¿cómo lo voy a hacer? Y de repente se te ocurre... Pero nada, que tienes el poder del pego Y que con el poder del pego puedes ser... ¡No te amo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es increíble, ahora vos este juego Te gracias, muchas gracias Nico Por enseñarme este juego O sea, recordármelo la verdad Porque no le hice mucho caso la verdad Cuando lo vi Así que nada Estaba ansiosamente esperando la próxima secuela de este juego Increíble Entonces, ahora sí lo matamos No tiene forma de poder vivir ¡Y esto! Entonces están... La meta es el... Cerámica No seas miedo de pedir ayuda de tu amigo No seas miedo de pedir ayuda de tu amigo Tu palabra es tu comando, mi lord Saqué un montón de cosas Pero no sé si saqué la llave, la verdad Veamos si es que... Tenemos... Arma más 3 Una pelota 35 y este es 75 misil reutilizador no sé no sé la verdad si no sé no sé cómo sea hay que ver hay que ver qué tal qué tal es la verdad hay que probarlo no perdemos nada no sé si tenemos la llave tampoco se quedó ahí el tipo y ya dónde está la llave esa es la pregunta ah ok tengo que mandar tengo que mandarlo a hacer algo en serio entonces no sé a ver veamos a lo mejor cambiándola vamos 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 ah lo puedes curar entonces al parecer no es esta es la llave de plata esta no es la llave de oro entonces aún falta o sea Imagínense, si no fuéramos tan fuertes, ya hubiéramos muerto. Veremos qué nos toca. Ahí arriba está ya, ¿la vemos? ¿Ya la vieron? Está ahí arriba. Ahí arriba. Así que nada, vamos a disparar definitivamente. Entonces la llave de oro. Y tenemos que ir a la cafetería a buscar esto. Siento que no hay nada más. Así que vamos a ir definitivamente al tiro. A ver eso. Y quisiera probar esta arma, la verdad. Vigilante del pasillo de jefe. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo contra este tipo. Entonces, ahora vamos a probar si realmente es mejor o no. Esta nueva arma, no sé. Vamos a ver. Me gustaría, me encantaría que fuera mucho más fuerte. No sé, creo que no es más fuerte. Definitivamente creo que no es más fuerte. Porque con el otro pego, siente tanto. Sí, pego mucho más con el otro. Entonces, veamos. ¿Qué tengo que usar? No sé qué tengo que usar. No sé qué tengo que usar. Entonces, supongo... Oh, 112 le pegué. Eso fue fuerte, la verdad. No, te voy a revivir, amigo mío. Te voy a revivir. Tengo para poder revivirte. Así que no hay problema. Yo me cagaré de tu destino. Creo que no ataqué bien. Así que vamos a ver. Qué pequeña. Puedela. Y vamos a matarlo de una vez. Bien. Entonces, ya nos encargamos del más difícil. Así que no debería haber problema en esto. Pero no sé, 112 fue con una cosa... No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo creo que voy a probarlo luego. Por ahora voy a seguir usando mi herramienta principal. Voy a modificar esta y le voy a poner a lo mejor a esta. No, la voy a dejar con esa y voy a usar y voy a utilizar esta. Pero le voy a añadir... No, me equivoqué. O sea, no es... Voy a necesitar... Y al arco le voy a agregar... Daño de esa wey. Está a nivel 3. Podríamos pensar de que a lo mejor porque es nivel 3 pega menos. Pero siento que no. Siento que pega más, de hecho. Mucho más, me parece. O sea, definitivamente... Mucho más, mucho más. O sea... Si con una... Con una pegue 112, con la otra pegue... 118. Entonces ya estamos casi en nivel 5. Y ya lo hemos rescatado. Hola. Eh... Así que vamos a ver... Misiones... Eh... Vuelve con Carmen y Dillier. Ok. Entonces supuestamente ya hemos terminado eso. Eso es lo de la misión secundaria. Que por ahora no... No vale tanto la pena, la verdad. Hay que volver donde Carmen, creo yo. Por ahora lo principal es eso. Volver donde Carmen. Y la casa de Carmen. Justo tiene un lugar donde uno puede llegar y ir. Automáticamente. Así que no hay problema. Veamos, ¿qué me dice? Entonces hemos logrado juntar todo ese tipo. Que el nuevo niño debería ser en nivel. Para honorar sus esfuerzos, Él no más será llamado Douchbag. New Kid. Así que soy el señor... El señor Douchbag. Sobre que yo soy el señor Douchbag. ¡Pues Track! He 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 He. ¡Uuuuuh! Entonces está... Creo que un bardo lo tiene Y yo tengo un arma nueva Acá es de equiparte con un nuevo objeto Lo pulso ahí para ver ¿Qué has conseguido? He conseguido un arma nueva Y esta arma... Les podría decir que pega menos De la que yo tengo O sea... Me sigo quedando con mi martillo De hecho ya no ocupo mucho el arma Les podría decir que ocupo más lo otro Les voy a ir por eso Que me veo un poquito gay Pero se ve mucho mejor Después de esta Que me va a dar... Bueno... Aún... Mejor O sea... Es mucho mejor también De la que tenía Esos son simplemente caras Y cosas por el estilo Así que no me... No me preocupa Por ahora Esos son peinados Y esos son objetos que tampoco me preocupan Entonces eso más que todo Y... Vamos a ver con carma Es como un pedo que le voy a la mano Es como un pedo que le voy a la mano Sí... Así no... No, no no no... Te borongo todo el alckAME Recuerda luchar de una mano y ganarás al otro Tendrites una vefinscapotente Sí... ¡Bien! ¡Bien! ¿Ves cómo funciona? Ahora tú intentas. ¡Bien de atrás de donde estás! ¡Cup de la magia y puse a tu oponente! ¡Bien! 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 ¿Puedes, um, spar với Duchbac real quick? ¡He's gonna try to a new move! Heeeh! I'm... 会! ¡Now! Duchbac, cup de spain! Ja, 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 ah, ja, 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 ja... Entonces ya, ¿estamos listos después de desencreirlos? Tenemos que ir al Gingling Donkey que yo no sé lo que es, pero tenemos que llegar antes de que lleguen ellos O sea, antes de que se vayan los elfos al bosque Así que nada chicos, eso va a ser por el de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, suscríbanse al canal, déjenme like, comenten para el video Y los veo pronto Veamos Paladin, ¿estás seguro que el bardo está escondiendo ahí? Eso es lo que el Twitter dice Carrier Raven, Butters Lo siento, eso es lo que el Carrier Raven dice Craig y Tolkien, guarden la puerta de atrás Butters, Kenny, Sr. Deucebag, vamos a entrar Entonces Stay close, Sr. Deucebag El end of the Giggling Donkey harbors the scum of all Zaron A glass of Meadlewine, please No, meadlewine today, only fairy ale A pint of fairy ale Then So, has... Anyone seen the bard lately? Dijo Barrio y todo el mundo se quiere caer Ok, entonces se nos alargó un poco el episodio porque claro no podemos cortarlo en la cinemática Así que lo vamos a bajar hasta acá el día de hoy, así que eso chicos, los veo pronto, cuídense